Y el vocero de la dirección Cibao Central de la Policía, Fernando Pérez Valerio, informó que agentes apresaron en Puerto Plata a un hombre quien era buscado desde el 2019 por haber ultimado a otro de varios impactos de balas, esto en medio de un asalto cometido el 19 de febrero del 2019 en un residencial ubicado en el municipio Villa González. Se trata de Aneudi Gilberto Hernández Francisco Canó, de 35 años, residente en el municipio de Los Hidalgos, en Puerto Plata, a quien se le atribuye la muerte de Stalin Epifanio Toribio Jiménez. La Policía Nacional está pasando al Ministerio Público mediante orden de arresto a Aneudi Gilberto Hernández, alias Cano, esta persona de 35 años de edad, quien es identificado como presunto autor de causarle la muerte de Stalin. De acuerdo a las investigaciones por parte de los agentes policiales, Toribio fue ultimado momentos en que llegaba a su casa junto a su esposa, siendo interceptado por un individuo quien según le manifestó que le entregara todo, originándose un forcejeo entre ambos, resultado con los impactos que le cegaron la vida. Y congresistas de la oposición política consideraron como inaceptable el pedido que hizo el PRM a la Embajada de los Estados Unidos de depurar a los precandidatos de la organización que terciarán en las elecciones próximas. Vanessa Valdés con el reporte. El diputado de la comunidad dominicana en el exterior, Ramón Ceballos, expresó que esta acción abusa de los derechos constitucionales de los aspirantes. Yo como ciudadano americano que también soy, en Estados Unidos eso no se lleva a cabo, por lo tanto nosotros no podemos subir una posición de genuflexión frente a cualquier organismo internacional que pretenda, que estoy seguro que no lo está haciendo, investigar a los ciudadanos dominicanos. En ese sentido, miembros de las cámaras legislativas expresaron que el proceso de depuración de los candidatos no puede ser manejado por una potencia extranjera, si en el país existen los organismos para devengar dicha función. Si ellos quieren ser transparentes, tienen que ser coherentes, entonces tienen que mandar la lista de los funcionarios que el rumor público acusa que recibieron cuantiosas sumas de dinero del narcotráfico, entonces enviando esa lista ellos estarían haciendo un ejercicio de democracia y de coherencia. Desde el proceso de la inscripción de sus propios candidatos, donde se le exige un pago en efectivo para ser candidato, ya es inconstitucional. Ahora, el enviar ese listado a la embajada es como para que otro te diga lo que tú tienes que hacer, o lo que está haciendo Mar, o lo que ha hecho Mar en el transcurso del tiempo, que otro te lo avale ahora. Eso es ridículo, eso es ponerse a la merced de un país cuando tú tienes tus propias normas. También organismos especializados como la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República, el Defensor del Pueblo, Participación Ciudadana y Finjos depurarán a los postulantes. Todos los candidatos, todos los políticos deben de estar sometidos a verificar si es un delincuente, si es un corrupto, si es un narcotraficante. Estoy de acuerdo que se mande no solamente a Estados Unidos, hasta Rusia si hay que mandarlo. A pesar de que el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido del INEA Sesión informó que la medida se tomó con el consentimiento de cada uno de los postulantes, para muchos fue como un balde de agua fría. Vanessa Valdez, Noticias Su Mundo. Y el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, manifestó que esa entidad está implementando una serie de iniciativas en procura de garantizar la transparencia en la administración de los fondos por parte de todas las alcaldías de la República Dominicana. De Asa destacó que hasta el momento, unos 60 ayuntamientos están utilizando el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo que implica un manejo transparente de los recursos que reciben. Cada día se incrementan más los niveles de transparencia, estamos incentivando buenas prácticas locales desde la Liga Municipal Dominicana, con incentivos que este año anden en el orden de los 120 millones de pesos, creando competencias sanas entre los gobiernos locales para ver cuál cumple mejor la ley. Tenemos una iniciativa de que todos los gobiernos locales ya a instancia nuestra han solicitado la oficialización del portal transaccional a la Dirección de Compras y Contrataciones. Y al día de hoy tienen más de 60 ya ayuntamientos y juntas de distritos locales municipales operativos el portal. El titular de la Liga Municipal Dominicana destacó el respaldo que ha brindado la actual gestión de gobierno a todas las municipalidades del país. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar tenemos varias informaciones y sobre todo vamos a ver primero el avance de su telenovela Carpisma, Choque de Venganza. Cuando regresemos, México refuerza la seguridad en la frontera con Guatemala, le diremos por qué. Y desconocidos ultimaron de varios disparos a un joven en un hecho ocurrido en Santiago. Retornamos al país y les cuento que desconocidos ultimaron de varios disparos al joven Oscar Martínez en un hecho ocurrido en la calle 10 del ensanche Mella 11 en Santiago. El hecho se produjo cuando Martínez se encontraba junto a otros amigos y varios hombres armados se presentaron al lugar. El titular de la Liga Municipal Dominicana Las autoridades, luego de que se dio a conocer la muerte del joven, iniciaron las investigaciones para dar con los responsables. Y por quinta ocasión consecutiva, el presidente Abinader acudió a la reunión de la Mesa de Seguridad y pasó balance con los participantes en la reunión a la situación de violencia e inseguridad que vive el país. Martín Severino con el reporte. Tras una reunión de poco más de dos horas en las instalaciones de la institución castrense, el ministro de la Presidencia Joel Santos informó que los niveles de criminalidad bidelincuencia continúan con una tendencia a la baja. Se han podido verificar en el trabajo semanal que se revisa que continúan las cifras mostrando una reducción o una tendencia a la baja. Particularmente debemos destacar lo que tiene que ver con robos y homicidios. Indicó que en aras de continuar reduciendo la criminalidad, han realizado un aumento de la operatividad. Se tocaron los temas de los accidentes de tránsito, que también es un tema que hay que tomar en cuenta. Y también se hizo una revisión específica de los, o vamos a decir, los aspectos relacionados a las principales zonas turísticas del país. Santos fue el encargado de dar los detalles tratados en la reunión, debido a que el presidente no ofreció declaraciones a sus salidas. Entre las personalidades que se dieron cita se encuentran la procuradora punta Jenny Berenice Reynoso, quien participó junto a una delegación de la Fiscalía, el titular de la DNCD José Cabrero Ulloa, y el ministro de Interior y Policía Jesús Chubasquez, Martín Severino, Noticias Sumundo. Seguimos con el Colegio Médico Dominicano, que denunció que agentes policiales detuvieron al galeno Santiago Castro, en un hecho que consideran atropellante. Según explicó Senén Cava, el médico apresado se encontraba transitando en la vía pública el sábado pasado, cuando fue abordado por miembros de la policía, porque supuestamente figura en una lista roja. El sábado pasado, mientras yo pasé por el cuartel de la policía de la Bolívar con Rosa Duarte, parece que yo estaba monotorizando algo, porque fue desde el cuartel, me persiguieron, y en una forma aparatosa en la avenida Independencia me apresaron, por suerte no hubo un intercambio de disparos, porque yo no sé manejar ni armas de fuego. El presidente del Colegio Médico Senén Cava dijo que de no recibir una retribución moral, será un claro mensaje de atentado contra la gente seria de este país. Y el presidente Luis Abinader encabezó este lunes la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el país. Nuestro compañero Víctor Erasme nos tiene el reporte. El convenio entre las autoridades educativas y la ADP abarca aspectos como el respeto a los horarios de docencia, los salarios, pensiones y acceso a servicios de salud para los maestros. El presidente Luis Abinader consideró como justos los beneficios que recibirán los docentes, precisando que es lo que el presupuesto y las circunstancias permiten en este momento. Nos queda ahora que trabajemos juntos en el mismo objetivo que tiene la ADP, que es el mismo que tiene el Ministerio de Educación, el mismo que tiene el gobierno y el mismo que tiene la sociedad dominicana, que es el de mejorar la educación dominicana. El ministro de Educación Ángel Hernández y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, se comprometieron a garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este acuerdo hemos hecho énfasis en lo que es NOVAL. Primero el tema de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en las condiciones óptimas, en las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista de la asistencia de los docentes como de los alumnos, como también desde el punto de vista de la infraestructura escolar. Es probable que no tengamos, digamos, todo lo que nosotros quisiéramos que el Magisterio reciba en la tarde de hoy, pero hemos avanzado. Pienso que hemos avanzado en la dirección de mirar la cara, la vida de miles de maestros y maestras que dieron todo, todo, su vida laboral. De manera puntual el acuerdo contempla aumentar el salario de los maestros jubilados o pensionados a 26 mil pesos, los que reciben ingreso por debajo de ese monto. Ajuste a 30 mil a los que reciben por encima de los 26 mil y por debajo de los 30 mil. Incremento a 35 mil a los que reciben ingresos igual o por encima de 30 mil y por debajo de los 35 mil. Elevar además el salario de los pensionados que devengan de 35 mil a 50 mil pesos en febrero de 2024. El convenio entre la ADP y el MINER también abarca que el Servicio Nacional de Salud construya un hospital en el sur y otro en el este bajo la atención de la ARS SEMA, el seguro de los docentes. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Seguimos con el aspirante a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Este, por el Partido Revolucionario Moderno, Mérido Torres, quien afirmó que de llegar a esa posición promoverá esa demarcación como un municipio turístico. Sostuvo que la localidad cuenta con suficientes espacios para venderlo como un polo turístico, destacando que puntos como el Faro a Colón, así como la iglesia más antigua, construida en el Nuevo Mundo. Nosotros tendremos el municipio turístico más importante del país. Allá contamos con todo lo que se requiere para nosotros vender y tener una identidad real en el municipio de Santo Domingo Este. Y lo tenemos porque, mira, allá tenemos los tres ojos, tenemos el Faro a Colón, tenemos la iglesia más antigua del Nuevo Mundo, que no es la catedral, es la iglesia el Mita del Rosario del 1496. Mérido Torres dijo que confía en el trabajo que está realizando para ganar la nominación interna en el PRM a los fines de ser el candidato del oficialismo y próximo alcalde de Santo Domingo Este. Al volver de la pausa, Edesur inaugurado por el presidente Luis Abinader, Edesur Dominicana inauguró una subestación eléctrica ubicada en Santo Domingo Oeste. El proyecto se construyó con una inversión superior a 84 millones de pesos. Milton Morrison, administrador general de la empresa distribuidora, indicó que la construcción de la subestación eléctrica Disto es una obra de gran importancia para Santo Domingo Oeste y otras comunidades cercanas. Aseguró, además, que la inversión que hizo la institución en esta infraestructura, abandonada hace más de 20 años, demuestra el compromiso que tiene la actual gestión de mejorar la calidad de vida de la gente. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional recibió de parte de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, DAE, seis unidades de ambulancias que serán convertidas en talleres de entrenamiento y simulación para capacitar a los servidores del sector sanitario en todo el territorio nacional. El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, indicó que mediante este programa de capacitación se validará y certificarán los conocimientos a 1,131 servidores activos y se capacitarán 1,566 nuevos para un total de 3,197 colaboradores que ofrecerán servicios de asistencia sanitaria de calidad a los usuarios que lo requieran. Todos los reconocemos la importancia de la primera atención humana en los eventos de salud. Los primeros rostros, manos y palabras que el paciente quiere ser transportado a un centro de atención de salud. De aquí se desprende la importancia de este valioso proyecto para el bienestar de la ciudadanía, expresó Santos Badía. Conductores en Estados Unidos buscan salvaguardar sus... La Alcaldía de Santo Domingo Norte inició un operativo de retiro de vallas y afiches propagandísticos finalizado el plazo de cinco días otorgado por la institución para que retiren toda la publicidad política de cualquier organización. La entidad dijo que prohíbe la instalación de publicidad en postes eléctricos o telefónicos, árboles o cualquier otro elemento que atente contra la seguridad y el libre tránsito de los ciudadanos. Además, deja estrictamente prohibida la colocación de cruzacalles, carpas fijas en los espacios públicos y pintar las paredes de las verjas y edificaciones para promover aspiraciones políticas. El exalcalde de la ciudad de Miami en los Estados Unidos, Tomás Regalado, manifestó que las municipalidades de República Dominicana tienen que mejorar casi todos los aspectos para brindar mayor calidad de vida a los ciudadanos. Regalado manifestó que los alcaldes y demás representantes municipales son responsables de dar respuesta a los desafíos que enfrentan las localidades que dirigen. En mi opinión, todo. Hay que mejorar todo, porque lo que pasa es que los alcaldes y los que son miembros de la comisión de cada ciudad son los responsables ante el pueblo de todo lo malo que pasa. Si hay mal tráfico, si hay apagones, hay muchas cosas que no están en manos de la ciudad, pero las ciudades pueden mejorar la calidad de vida, en mi opinión, sobre todo con limpieza, porque la limpieza y la no contaminación ayudan. Regresamos y les cuento que el presidente del Partido Demócrata Institucional PDI, Ismael Reyes, expresó que el gobierno debe ya, de una vez por todas, pasar de la palabra a la acción contundente con relación al tema haitiano, antes de que no haya vuelta atrás sin nada que hacer. El excandidato presidencial expresó que Haití ha enfrentado desafíos significativos como resultado de la pobreza, la inestabilidad política y los desastres naturales, y como resultado, muchos haitianos han buscado oportunidades económicas y mejores condiciones de vida, atravesando la frontera hacia República Dominicana, en un movimiento migratorio que se ha considerado como una migración económica y laboral, y los intentos por detener o disminuir parecen misión imposible para el gobierno. Asimismo, detalló que República Dominicana ha tratado de abordar la cuestión de la inmigración haitiana, estableciendo políticas y regulaciones para gestionar el flujo de migrantes. Sin embargo, a lo largo de los años, sigue existiendo las tensiones entre los dos países, debido a que los inmigrantes haitianos contribuyen a las tensiones económicas en nuestra nación, y esto provoca solo controversia y críticas internacionales. Y volviendo al país, con el fin de impulsar acciones para diseñar estrategias de desarrollo para las comunidades alrededor de los complejos hidroeléctricos Taverabao y Valdecia, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEIT firmó un acuerdo con la Fundación Metrópoli para la Innovación y Diseño del Territorio. El objetivo es plantear un conjunto de acciones que faciliten una gestión sostenible de las presas Taverabao y Valdecia, que activen las oportunidades del territorio y de su entorno para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La estrategia de eco-desarrollo en el complejo Taverabao, que es la cuenca alta del Yaque, y que vincula a Jarabacoa Tavera de la Vega con la zona de la sierra, los municipios y distritos de Santiago de la sierra, en una estrategia de ordenamiento. Por eso nos pareció tan interesante que en torno a estas dos instalaciones tan potentes que tenéis en el país, que generan agua y energía para distintos fines, podamos articular una estrategia de eco-desarrollo en el entorno. La firma del acuerdo se llevó a cabo mediante un acto en un hotel de Bellavista al que asistieron los ejecutivos de ambas entidades. Con estas informaciones, llegamos al final de esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Shaira Castillo, estuvo con ustedes un placer informarles. Pasen feliz resto de la noche.